Buenas, desde esta presentación lo que quiero es demostrar que el factor humano se encuentra en todos los componentes de la ciberseguridad. Concretamente lo vamos a hacer desde la visión de la teoría criminológica de las actividades cotidianas, una teoría antigua pero que portada al ciberespacio funciona correctamente. El factor humano siempre es el primer y último eslabón en la cadena de la ciberseguridad. Mediante estas secciones es lo que intentaré demostrar. Casi el 100% de la sociedad está digitalizada lo que hace que los delincuentes también se digitalicen a observar las oportunidades criminales y el anonimato que les aporta Internet. Dentro de la ciberseguridad nos encontramos con dos partes. Una parte técnica que usamos normalmente como los programas antivirus, los cortafuertos, etc. y la parte criminológica. Que vea a la víctima como personas y a los delincuentes de la misma forma. Esto es debido a la actualización de las teorías como la de las actividades cotidianas o la de la elección racional que se centran en el hecho y los factores que influyen en ello. Dentro de los factores que podemos encontrar y que veremos en la teoría son los delincuentes, las víctimas, las protecciones y nos encontramos con dos tipos de delincuentes. El ciberdelincuente y el delincuente usuario. Dentro de la teoría de las actividades cotidianas de Cohen y Felson vemos que esta está compuesta por tres factores. La ausencia de uno de estos factores previene y la presencia aumenta el riesgo. Los tres factores serían el delincuente motivado, una víctima, provincia o un objetivo alcanzable y la ausencia de un guardián eficaz. Como podéis ver en mi pequeño gráfico. Forma parte de la teoría del control no formal y ve el delito como un evento para su prevención. Hay varios estudios que respaldan el uso de la teoría aplicada a la ciberseguridad y que se centran en dos de sus factores, según el estudio de Miró, que realizó en 2013, que demuestra que la víctima propicia era uno de los factores importantes a la hora de cometer un acto delictivo. Lo mismo sucede en el estudio de Rodríguez y colaboradores en 2017, que demuestra la eficacia del guardián capaz a la hora de la prevención del delito. Estas teorías funcionan en el ámbito del ciberespacio. Pero así todo es necesario que algunas se reformulen, si fuera necesario, para poderlas aplicar al ámbito ciber. En el primer factor de esta teoría nos encontramos con los ciberdelincuentes, sus motivaciones y sus características. Tienen una motivación que suele ser económica o ideológica o de venganza o de superación personal. Algunos objetivos pueden ser la población, el usuario final, las pymes y grandes empresas o las organizaciones fundamentales. Todos buscan un beneficio económico. Como característica principal tienen, en teoría, un coeficiente intelectual medio. Suelen ser de sexo masculino, como podemos ver aquí. Y en el caso de España, son de la edad española, una edad media de 35 años. Quiere decir que la nacionalidad influye dependiendo del país, evidentemente. Cada país habrá un tanto por ciento más elevado de dentro que de fuera. Después, existen también los vándalos, que son los que usan las redes sociales, para el ciberacoso, para los delitos de odio, para atentar contra la intimidad, para el sexting, o sea, atentado sexual, para el ciberbullying o el ciberstalking. Ya, como siempre. Tenemos la tipología, tendríamos los que van según las habilidades. Pueden ser el novato, iniciado, ladrón, el activista político, el guerrero o el criminal profesional. Después también están los que desconfían de la autoridad. Creen que la información debe ser libre. Y ahí encontraríamos, por ejemplo, que existe el black, el white, el green hacker. El black, que no tendría ética. El white sería el que tuviera algo de ética. Y el gris, que está entre la ética y la economía personal. Cracker, que es el reventa sistema. El lamer, que recopila solamente información. Los piratas informáticos, que copia y distribuye software. Los insiders, que son empleados descontentos o ex-empleados con el objetivo de hacer un mal a su antigua empresa o su empresa. Los fichers, que usan la ingeniería social como un medio para el engaño hacia sus víctimas, buscando, como siempre, un beneficio económico. Los spammers, más o menos lo mismo, pero mediante spam. Como podéis ver, Panjul los define como psycho o normo ciberdelincuentes. Ciberdelincuentes, que tienen una desviación patológica y los normos, que son sin patología. Tienen motivaciones diferentes. Tenemos el ciberpsicópata, el ciberneurótico, ciberpsicótico o cibersociópata. Dependiendo de su desviación psicopatológica, lo tendremos de una forma. Son los sacos ciberdelincuentes. Y los normales, que son el que es oportunista, ciberoportunista, el común y el habitual. También existen, evidentemente, ciberterroristas, que tienen fines políticos o religiosos, que suelen causar terror, son estrategas, gastan la atención, tienen unos objetivos muy marcados, tienen un pequeño resentimiento hacia la sociedad, saben usar las redes y los programas para realizar sus propios fines. Suelen casi siempre depender de algún tipo de organización y llevar a cabo, suele depender de algún tipo de organización y llegar a trabajar para un determinado estado o nación. Dentro de los ciberdelincuentes, dentro de los ciberdelincuentes, también tenemos ciberdelincuencia organizada. Es la actualización de la delincuencia organizada del mundo al mundo del ciberespacio. Porque hay mejor comunicación por el tipo de blanqueo de capitales, las realmente se conforman, realmente se comportan como empresas, tienen sociedades ficticias y ficticias. Y claro, el ciberespacio le facilita el blanqueo de capitales, como acabo de decir, las actividades y el menor riesgo. Aunque existe una nueva delincuencia organizada en internet, que pone en peligro la seguridad nacional e internacional, que suelen ser los que hacen ciberguerras, que son estados, instituciones y colectivos, ciberespionajes, ciberataques, extremismo político, ideológico, cualquier ataque, por poco organizado que esté, puede llegar a tener unas consecuencias catastróficas. Hoy en día hay mucha ciberguerra, mucho ciberespionaje y mucho ciberataque, sin saberse siquiera o sin salir en las noticias. Ínfimamente salen las noticias. Seguimos con las cibervíctimas, que es el segundo factor de la teoría y es el más importante. Ya que lo he organizado en tres partes, que es el ciudadano, que sería el principal actor, utilizado en 87,7% del uso de internet, aunque ha aumentado mucho la pandemia. Existe un incremento femenino en el uso de internet y lleva mucho tiempo conectado gracias a lo que es la telefonía móvil, con lo cual aumentan la posibilidad de ser víctima. O sea, le está dando más probabilidades al delincuente. Después tiene la empresa que tiene su propio factor humano, suelen tener carácter sensible y expuesto a lo que es el robo de información, tanto financiera como interna. Ya que tienen mayor presencia en la web, en las redes sociales para sus ventas y aumenta la posibilidad de ser víctima ante un determinado ataque. Hoy, como no puede ser de otra forma, las organizaciones gubernamentales no están exentas de este tipo de ataque o de convertirse en víctima, como esta sección explica. Gracias al ciberespionaje, como hemos hablado, ya que es una víctima, a la vulnerabilidad humana, dado que el phishing suele involucrar a una persona, a los actores internos como son los insiders porque están descontentos o porque son ex empleados y los accidentales, como suelen ser los errores de actualización o quizás también, otra vez, el phishing dentro de las empresas, pero la mayoría de las veces no tener los sistemas actualizados. Suele pasar mayormente, si vemos las noticias últimamente, es lo que está pasando. O sea, hay más riesgo de ser víctima, con lo cual hay más riesgo de ser percibido si hemos sufrido un ataque con anterioridad. Dentro del tercer factor, ya estamos en el tercer factor, que son los guardianes eficaces, como podéis ver, nada más que está puesto a nivel nacional, a nivel España, a nivel Europa y a nivel personal, que sería el más importante y quiero destacarlo. En Europa tendríamos el Europol, el RUJUTS o otro tipo de agencias. Y dentro del nacional tenemos la Guardia Civil, la Policía, el Instituto Nacional de Ciberseguridad, como es el INCIBE, y cada uno tiene sus pequeñas brigadas, pequeños equipos que se dedican a determinadas cosas. Pero lo fundamental siempre es el nivel personal. O sea, siempre es el nivel personal porque somos los usuarios finales. Dentro del Europol, el RUJUTS, las agencias, trabajan personas dentro de la Guardia Civil, dentro de la Policía, dentro de la fuerza de seguridad que corresponde a cada país. Hay diferentes grupos de delitos informáticos, de ciberseguridad, inclusive empresas externas, pero sigue habiendo personas detrás de esa pantalla. Son personas las que se están intentando ayudar. Que ya habéis visto que en la teoría de las teorías cotidianas se encuentra el componente humano en todas las secciones. Necesitamos actualizar todas las teorías al mundo online. Dado que hay un aumento de victimización gracias a los medios online, ya que se tienen más horas conectados e incrementa la posibilidad de recibir un ataque. La victimización en delitos sexuales complica su reparación del daño y complica la protección de las personas. Se necesita seguir investigando. El cibercriminal ha encontrado en Internet un recurso fundamental, con lo cual lo está usando y quizás lo usa mejor que nosotros. En la ingeniería social, el delincuente suele engañar a la víctima. O sea, que no solo contactamos con él mediante Internet, sino de otro tipo de forma. Necesitamos más guardianes eficaces, más ampliación en las leyes y más sectores. El futuro de la seguridad se va a centrar en el Big Data, en el Machine Learning, en la inteligencia artificial. Pero lo que no cambia es el factor humano. El aspecto humano es necesario para crear y enseñar estas herramientas de predicción y que funcionen correctamente. Eso sí, si creamos un sistema de inteligencia artificial que funcione y la entrenamos bien, también tenemos que pensar que los ciberdelincuentes, para atacarnos, han creado una inteligencia artificial que puede llegar a atacarnos. El entorno es cambiante y tenemos que actualizar y reformular teorías y seguir investigando. Se necesitan nuevas líneas de investigación que aúnen el mundo económico, o sea, la empresa, el académico, las universidades y el gubernamental, junto al último factor y primer factor, como tengo dicho, que es el humano, o sea, al ciudadano, en el ámbito de la ciberseguridad. Se hacen necesarias teorías sobre el factor fundamental, que es el factor humano. Hay diferentes estudios, pero se hacen necesarios más todavía. Las cuales nos van a dar información sobre las víctimas y los delincuentes al detalle. Como recomendación final, formación e información para pasar de víctima a provincia a guardián de su propia seguridad. Gracias por su atención. En la pequeña presentación que hemos hecho del factor humano de ciberseguridad, ahí tienen mis datos, pues necesitan contactar, necesitan ampliar información, o quieren sencillamente comentar y hablar de esta temática conmigo, sin ningún problema, las atenderé encantado. Gracias. Gracias.